Como dos extraños, solemos un poco. Yo había una burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí en el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora te estoy frente a ti, parece mucha vez, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los ángulos, angustiados, a ver, puede traer la ilusión y la fe. Perdón si me ves tan limpiar los recuerdos de la nieve y su amor. Palideció la luz del sol al escucharte frígamente conversar. No es tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Es gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil pantalones al volver, burlándose de mí. Las horas de ese muerto ayer, y ahora que estoy frente a mí, parece mucha vez, dos extraños. Una lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los ángulos, angustiados, a ver, puede traer la ilusión y la fe. Perdón si me ves tan limpiar los recuerdos me han hecho mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!